Mientras tanto, el secretario de Seguridad Pública de Acapulco, hablamos de Giovanni Mejía Olguín, ha presidido una reunión con las autoridades para evitar accidentes en la avenida escénica de Acapulco a causa de vehículos que transportan combustible y otras sustancias peligrosas, atendiendo el reclamo ciudadano. Mejía Olguín señaló la necesidad de imperante de buscar una solución al peligro que representan las pipas de carga con combustible y anunció que se restringirá su circulación por esta vía urbana. Se prevé que se regule de acuerdo a los protocolos que rigen las rutas de traslado para que puedan circular por el macrotúnel y el maxitúnel, para no detener la distribución de combustible, sobre todo en la próxima temporada vacacional de diciembre.